Enséñale al cerebro quién manda, quién manda aquí, el cerebro o yo. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, hoy la mejor estrategia para tener disciplina en el día número 13 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando cómo tener disciplina con dominio propio. Ahora ya estamos acá en vivo, estamos en vivo, en vivo, en vivo. La mejor estrategia para tener disciplina, enséñale a tu cerebro quién manda. Vamos a educar a este cerebro, vamos a mostrarle al cerebro que aquí las que mandamos somos nosotras, que nosotras somos el jinete, que nosotras somos las que llevamos el control y que el cerebro de nosotras no hace lo que se le da la gana. Tiene que tener un orden en la vida y las cosas no son así porque sí, ¿ok? Entonces, te voy a dar la mejor estrategia. Sí, la mejor estrategia te la daré hoy aquí en este gran evento. Bueno, espero que estés acá. Sé que muchas veces no están en vivo y en directo, pero sé que estás viendo este video en tu presente, en tu ahora, y pues este es el gran momento que tenemos para hacerlo. Oh, sí, es el día número, el día número 13, mujeres, donde estamos trabajando. Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia, Mara Imelda, para nosotros tener disciplina? Mire, una de las cosas que he aprendido para tener disciplina es, escríbame esto, por favor, que es muy importante, fuera de la vista, fuera de mi mente, escríbame eso, fuera de la vista, fuera de la mente. Aquí te lo voy a escribir. ¿Cómo hago yo para tener fuerza de voluntad? ¿Cómo hago yo para tener autocontrol? ¿Cómo hago yo para tener dominio propio? Hombre, entendiendo a mi cerebro, aprendiendo que todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Entonces, si a mí me ponen un helado, si me ponen una chocolatina, si me ponen, ay, me dio, voy a traer, espérenme un momentico que voy a traer una chocolatina. Miren este, miren esta, esta, esta chocolatina, esto es un detallito que voy a regalar porque le voy a dar secreticos. Muchachas, si ustedes quieren que yo les dé secretos, secretos para enamorar a alguien. Secretos. ¿Cuál es la mejor estrategia para tú enamorar a alguien? ¿Por qué regalarle un chocolate a alguien en agradecimiento a algo? ¡Wow! Porque esto es una verdadera tentación. Esto es una tentación. Pero entonces, como son tan ricos, como son tan deliciosos, el cerebro, apenas ve un chocolate, le dan unas ganas de comérselo, que dan, oh my God, pero yo tengo dominio propio. Sí, mi amor, y yo tengo mucha fuerza de voluntad. Sí, mi amor, pero no los ponga al frente de sus ojos. Porque, ya lo hablamos, ya lo dijimos, tienes que verte los videos anteriores. Aquí están todos los videos. Estamos en un reto de 45 días, donde todos los días estamos aprendiendo una milésima. Estamos teniendo un nuevo conocimiento, y cada nuevo conocimiento nos abre nuevas puertas, nos pone la mira en las cosas diferentes. Y entonces, nosotras vamos a ir entendiendo que no se trata de que tenemos que tener fuerza de voluntad, pero es que porque lo pone al frente. ¿Cuál es la mejor estrategia? Está fuera de mi vista. Aléjate, Satanás. Yo te quiero ver. Ah, pero es que esto es Satanás. Bueno, esa es una manera y es una expresión que yo amo profundamente, y que yo tengo ese seguidor. Yo soy una seguidora de Dios, de Cristo, y me encanta porque él lo dijo. ¿Cómo? Él lo dijo. Ah, él lo dijo. Quítate delante de mí, Satanás. O sea, no me tientes. Tenemos un mal concepto de que es Satanás. Y tenemos un mal concepto de que es el tropiezo, y cómo funciona el cerebro. Y entonces, cómo yo relaciono lo que aprendo de... Eso lo dice Mateo 16.23. No me lo inventé yo. Yo lo estoy aprendiendo. Pero también estoy entendiendo cómo funciona el cerebro. Y entonces, si mi cerebro ve el azúcar, y es algo biológico. Es parte de la biología cómo funciona el cerebro. Y por qué al cerebro le gustan los chocolates. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros comemos chocolate? El chocolate es bueno para que nos dé energía. Y nuestros antepasados sabían, y era algo biológico, donde tú comes chocolate y eso te da energía vital. Eso te da poder. The power. El super chocolate. Entonces, el chocolate, cuando tú tienes azúcar en tu boca, la lengua genera unos neurotransmisores, genera como un placer, como un gusto. Y entonces, eso es bueno para tu cuerpo. Y a él le gusta. Y genera neurotransmisores, como endorfinas, genera neurotransmisores que te dan energía. El chocolate es malo o es bueno. No se trata de eso. Se trata de que, si a mí me gusta el dulce, y es el dulce, el chocolate es adictivo de por sí, porque nosotros tenemos en la lengua unas pupilas que el chocolate se derrite en nuestra boca y nos hace unas cosas muy ricas en el cuerpo. Y el sistema de recompensa de nosotros se activa porque a él le encanta el chocolate, le gusta el dulce. Entonces, quítate delante de mí, Satanás. Pero no me lo ponga enfrente, porque entonces me estás tentando todo el día. Es como si yo, es un drogadito a, no sé, a cualquier tipo de droga, y le ponen todo el día. O sea, póngame agua. Imagínate que yo, en lugar de agua, llenara esto de vino, alcohol. No la hay, sino de alcohol, que esto fuera aguardiente o fuera cualquier tipo de licor. Y al mínimo esfuerzo, yo lo tengo a mi vista, yo ya sería alcohólica. Y entonces el alcohol, me lo estoy tomando, y cuando voy, el alcohol va cambiando la neuroquímica del cerebro, voy perdiendo el sano juicio, y entonces al final de acá resultó hablando borracha, sin saber ni qué, estoy coordinando las ideas, y entonces voy a perder el sano juicio. Porque es muy importante que entiendas algo que estoy apenas aprendiendo, muchachas. Yo estoy apenas aprendiendo. Yo soy una bebé en este mundo. de entender cómo funciona la disciplina y cómo funciona el dominio propio. Apenas estoy como cuando uno dice, oh my God, me están cayendo los 20. Yo antes no lo entendía. Y me emociona, y me encanta, y por eso lo comparto contigo. Porque yo no me puedo quedar con esta emoción. Y aquí en este momento estoy muy contenta y estoy generando dopamina. Pero esta es una manera de generar neurotransmisores que me dan felicidad, que me dan alegría, y que me dan gratificación inmediata. Pero yo ya cambié el chocolate por buscar estrategias que me agraden. Entonces, vamos a ir a ese miedo. Quítate delante de mí. Cualquier tentación, quítala delante de ti. Esa es la primera, la estrategia más bacana. Ahí, si yo no tengo aquí alcohol y tengo agua, ¿qué tomo? Agua. Si aquí en lugar de este café pongo un té, ¿qué tomo? Té. Si aquí en lugar de ver este libro y este aprendizaje y estoy aprendiendo la mejor estrategia para tener disciplina y me estoy educando en lugar de ver, no sé, cosas como ver matar a alguien, robos, secuestros, enfermedades. O sea, yo elijo y yo controlo qué quiero y qué no quiero. Y entonces, la gratificación inmediata de este querer es que biológicamente la carne es débil biológicamente, neuroquímicamente, como usted quiera, le ponen un chocolate y qué mujer no se quiere comer un chocolate. Por eso es que los hombres nos regalan chocolate. Y si usted le quiere caer bien a alguien, estos son secretos y estas son estrategias que lo dice la neurociencia, regálele un chocolate. Y si usted está en un estado de estrés y se come un chocolate, esto le baja el estrés, pero hay que saber cuáles son los momentos para hacerlo. Entonces, hay unas estrategias que dicen mejor dos para después. Eso es una demora a la gratificación. Entonces, yo no estoy diciendo que es que el chocolate es malo. No, lo que pasa es que yo me lo voy a regalar cuando cumpla ciertos compromisos y lo voy a tomar como una recompensa. a nivel del chocolate uno puede trabajar como cuando uno está educando a un niño. Sí. A los niños también hay que educarlos y decirles fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Qué tengo que hacer? Regular voluntariamente la atención. Esa es otra estrategia. Este es otro tip. Te voy a regalar tres tips hoy. Y de esa manera también puedes educar a tus niños. Y de esa manera tú tienes una niña dentro de ti que es indisciplinada, que no tiene dominio propio, porque la naturaleza es que es muy importante que entiendas que hay una naturaleza humana que es tentada y todo entra por los ojos. Y eso no es bueno ni es malo. Simplemente es así. Yo soy tentada por los ojos. Si veo un helado me lo quiero comer. Si veo algo a mí me criaron comiendo chicharrón, me criaron comiendo buñuelo, a mí me criaron comiendo cosas fritas, a mí me criaron comiéndome unas empanadas fritas. Ay, qué coja tan rica. A mí no me criaron comiendo manzana. Yo pues me como una manzana porque mi Dios es muy grande. Es mani, la compro. Ah, no, no, sí, ya, compré unas uvas y compré cosas porque lo estoy haciendo conscientemente, pero en mi inconsciente yo quiero comprar, si usted me dice Maribel, usted quiere una manzana o quiere un chicharrón. Usted me pone una manzana y me pone un chicharrón y adivine yo qué me como. La dejo que adivine. Usted no crea que yo me voy a comer la manzana. Usted me pone a mí un buñuelo que a mí me criaron con buñuelo. Buñuelo es una, es un, algo que es como de maíz y le echan, ay, eso es tan rico y mi hijo hasta le echa azúcar. Le ponen un buñuelo y le ponen una ensalada y yo como el buñuelo. O sea, es que la naturaleza humana es más, yo le pongo a mía la, la, le puedo dejar una lechuga ahí y mía no se come la lechuga, pero si le doy un pedazo de carne, se come la carne. Es una naturaleza y nosotros tenemos que entender que tenemos una naturaleza que es humana. La Biblia lo dice como naturaleza pecaminosa, pero si lo hablamos desde la neurociencia, es una naturaleza humana, es una, es una, es una neurobiología del cerebro y nosotros estamos diseñados para poder sobrevivir y esas, esas, necesidad de comer y del dulce y todo eso son productos que son necesarios para nosotros vivir de acuerdo a la cultura que cada uno pudo tener cuando era niño porque cada uno se educó de manera diferente. Entonces, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y como el cerebro tiene neuroplasticidad que eso lo estamos aprendiendo mmm ay, ¿dónde está mi libro? A ver, acá. Eso lo estamos aprendiendo en este libro que se llama Todo es posible inventa tu futuro porque yo sinceramente yo no entendía muchas cosas y yo dije no sabe qué Mariela póngase a estudiar. Nosotros tenemos tres cerebros y aquí quiero que sepas una cosa el cerebro reptiliano que es el cerebro instintivo o de supervivencia es el que toma acción es el que le traen un entonces miren pues vamos a es que yo no sé si me está escuchando me gustaría saber si está acá me hace una falta cuando están en vivo mujeres necesito que estén en vivo pero no importa yo voy a hacer de cuenta que están en vivo que yo voy a buscarme la forma pero cuando estés viendo el video me contestas listo porque así me motivo a saber que estás ahí conmigo y no importa en qué momento vas a ver el video por favor me escribes y me contestas que luego yo te voy a leer entonces vean tenemos tres cerebros tenemos un cerebro que es reptiliano así se llama tenemos otro que se llama límbico y tenemos otro que se llama racional entonces nosotros tenemos tres cerebros una de las mitos que esto lo he aprendido estudiando neurólogos como el doctor Calisto que tiene unos libros muy interesantes el doctor Calisto González amo ese doctor él es neurocientífico y enseña muy lindo todo lo que es de la neurociencia y soy una seguidora del doctor les voy a decir por aquí me están preguntando Marimeldad díganos a quien usted sigue seguidora de Dios seguidora de Cristo Jesús porque ese me ayuda pero a nivel neurocientífico sigo a un doctor que se llama este doctor a ver este doctor como se llama este es otro que sigo pero en un momentico están Stanislaw Bacharach ese nombre está raro pero también lo sigo el punto es que ellos hay muchos mitos del cerebro y el cerebro actúa o actúa el reptiliano o actúa el límbico o actúa el racional pero no actúan los tres al mismo tiempo por eso es que cuando le dicen a uno respire profundo quítelo de su vista porque si yo lo tengo al frente el primero que actúa como se llama el instintivo el que tira la mano ¿por qué? porque esto entra por los ojos y de una vez manda una señal al instinto al cerebro de supervivencia y él sabe a nivel de memorias ancestrales que el chocolate es muy bueno para que le dé energía y pueda estar defendiéndose de todas las dificultades de las cosas que él vivía entonces este es el instinto pero hay otro que es el cerebro cuando yo respiro puedo mirar y decir no yo no estoy en la selva pero entonces tiene que quitarlo del frente porque a toda hora no le puede decir al cerebro no 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 o sea no no exagere tampoco no exagere tampoco porque la fuerza de voluntad es mucha pero si lo pone al frente al frente al frente no pues o sea cualquiera dice que no o sea la fuerza de voluntad también tiene un momento donde dice ya no me soporto más ya me lo voy a comer ¿sí? entonces no podemos jugar tampoco con la fuerza de voluntad el dominio propio porque yo sé que todo lo puedo no 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 espere un momentito hay técnicas y hay estrategias por eso Jesús le dijo quítate delante de mi Satanás porque tú no tienes puesto la mira en las cosas de Dios y hoy te lo juro estoy apenas aprendiendo entonces resulta que como el reptiliano es el cerebro instintivo o de supervivencia y él es el primero que toma la acción entonces él hay mismo que el chocolate y se lo quiere comer así como como loco pero luego viene el humano en su inteligencia divina y quiero darte otra palabra que entendí hoy que es la primera vez que la entiendo dice que solamente o actúa el reptiliano o actúa el límbico o actúa el racional los tres no pueden actuar no lo digo yo lo dice la neurociencia o actúa uno o actúa el otro inmediatamente a que usted respira oxígena sus neuronas sus neuronas le da unos truquitos aquí le da unos y exhala las toxinas usted ya está entrando al cerebro humano usted ya está entrando al cerebro a la mente prefrontal usted ya está oxigenando sus neuronas usted ya está entrando al cerebro donde está la mente humana donde está para mí vuelvo y te digo donde está Dios donde están las neuronas de Dios donde están las neuronas del humano para llegar a Dios yo tengo que aprender a ser humana no puedo ser un animal tengo que aprender a ser humano tengo que aprender a respirar a tener el soplo de vida para que el Espíritu Santo de Dios entre en mi vida y pueda respirar el Espíritu Santo porque el Espíritu es fuerte pero la carne es débil y los dos no pueden sobrevivir o sea los dos no pueden mandar al mismo tiempo o manda uno o manda el otro pero no pueden mandar los dos y me ofusqué no estoy entendiendo Viviana que rico que estuvieras acá Viviana quiero que estés acá y que me digas Marimelda me cayó el 20 no pueden operar los dos al mismo tiempo está comprobado científicamente lo dicen los neurocientíficos más sofisticados que hay hoy aquí en investigaciones en universidades opera uno opera el otro no operan los dos por eso es que te dicen respire profundo respire usted tiene un ataque de pánico tiene un ataque de miedo tiene un ataque de alguna cosa respire tome agua ponga su mirada me eres me eres tropiezo me eres tropiezo fuera de mi mente fuera de mi vista me eres tropiezo lo pongo a otro lado y pongo mi atención porque no tienes la mira en las cosas de Dios y es que la mira en las cosas de Dios cambia la mente y me voy para la mente donde está la mente de Dios que es la mente donde está ay Dios mío como lo explico es como la mente donde está esa fuerza ese sople ese espíritu ese ese que tiene el poder y entonces me cambio de mente cambio de 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 esta parte reptiliana memorias ancestrales de supervivencia de instinto y me convierto en una persona más racional y puedo eliminar los picos de dopamina porque la dopamina que me genera esta adicción me tapa el área del razonamiento de la lógica de la prudencia del entendimiento del razonamiento del del de la lucidez de la prudencia del control de la voluntad de el dominio propio porque eso es fruto del espíritu santo o sea se es fruto de una persona educada del humano que es el que se autocontrola autorregula sabe respirar se sienta bien y hace toda la ceremonia que necesita hacer y sonríe y tiene mucho control de sí misma muchas gracias es usted muy amable si no gracias prefiero dos más tarde que uno gracias porque yo soy educada y sé que esto se llama gratificación inmediata y yo prefiero dos más tarde que uno ya esa es otra estrategia gracias prefiero un viaje a las Bahamas prefiero un viaje a Cartagena que gastarme esta es otra estrategia me voy a comprar esos zapatos que vi allá que ni las he visto las conozco vamos a la tienda a comprar una leche y resultan comprando una cantidad de cosas que no necesitan van a mercar con hambre y se compran todo lo que no estaba en la lista de mercado y cuando van a pagar no les alcanza para lo que iban a comprar no sé si el día pasado a mí sí yo me conozco entonces esa 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 esta ay me dieron ganas de un café no pero mejor la gratificación inmediata entras a una tienda y ves el helado y te gastas un dólar y que tal si guardo este dólar y me voy de vacaciones prefiero las vacaciones voy al futuro miro el futuro y yo prefiero unas vacaciones que gastarme un dólar comiéndome un helado vuelve la gratificación inmediata y me dan unas ganas de comprarme uy esos zapatos tan lindos pero si tengo no tengo ni siquiera espacio en el en 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 el clóset para poner zapatos y te querés comprar unos zapatos vos tenés muchos zapatos ay pero es que esos están muy lindos y mira están en promoción mira dos por cinco no pues puedo llevar dos pero usted lo necesita y por qué no mejor este dólar me voy para cartagena ahorita en mayo será que me voy para cartagena entonces me voy para cartagena o compro los tenis mejor me voy para cartagena mira que ay no ve ay no 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 imagínate que eso hay una blusa hermosa divina que salieron ahora en primavera oh my god que belleza y están en promoción también a tres por uno pero si yo tengo tantas blusas en la casa porque primero no regala vaya haga una cajita de toda la ropa que usted no usa ni va a usar en este verano que va a llegar ya el verano estamos próximos a llegar el verano tome toda la ropita métala en una caja la regala y luego que vacíe el 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 clóser compra la ropita ay no pero a qué hora yo voy a hacer esa caja y a qué hora le mando todo eso ay no no entonces no compre yo no entiendo cuál es el afán de comprar mejor ahorrelo para que se vaya para cartagena en mayo ay no 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 pero es que mira que ay tengo un hambre ay no y qué pereza cocinar ay no mejor sabe qué vaya mandemos pedir una pizza y no es mejor hacerte la comida ve tómate un vasito con agua para que te quite esa hambre tan horrible y no es mejor dejar de comprar comida y con esa plata de esa pizza te ahorras y te vas para cartagena ay Marimelda gratificación inmediata regulación voluntaria de la atención me voy a ir a mercar ahorita me voy a ir a mercar textual me voy a mercar ahorita coma antes de ir a mercar la mejor estrategia para tener disciplina coma antes de ir a mercar cuando llega al mercado usted no tiene hambre y no no está mirando lo que no quiere porque todo entra por los ojos como todo entra por los ojos y su estómago ya está lleno entonces usted no va a comprar sino lo que usted necesita y lleva una lista de cosas de que es lo que usted necesita no le de espacio a la mente para que se ponga a pensar que es lo que necesito ay mírame esos esos chocolates yo los quiero ay no con esta hambre que tengo ay yo me quiero comer un chocolate y si no me ha pasado que se compra uno usted no les ha pasado que cuando uno va a mercar bueno yo lo hago me da pena decirlo discúlpame perdóname pero discúlpame pero yo abro las cosas en el supermercado yo digo que las voy a pagar y abro las cosas y las tengo ahí yo parezco como ay parece que tuviera un animal dentro de mí y yo ay señor ayúdame entonces que tengo que hacer fuera de la vista fuera de la mente si usted entra al supermercado y ve una unas cosas de galletas que a mí me encantan las galletas yo no compro galletas usted viene aquí a mi casa aquí no hay galletas porque fuera de la vista fuera de la mente si no hay galletas con estas ganas de galletas que tengo y estas ganas de dulce que tengo ay no que hago pues tómese un poquito de café amargo pa que lo toma amargo pues pa no tomamelo todo porque si yo le echo azúcar y le echo leche me lo bogo estrategia eso está amargo eso no lo toma nadie pues pa eso lo tengo ahí pa no tomamelo pa que me dure todo el día el café ay marimel lo sé todas las estrategias que me está diciendo ya ya sé no no he anotado ninguna no no importa ahorita ahorita no es importante que las anotes porque el video lo puedes repetir y puedes cualquier cosa te queda lo más importante en este momento es fuera de mi vista quítate quítate delante de mí satanán no te quiero porque no tienes la mira en las cosas de Dios es que las cosas de Dios mejor son del espíritu permíteme respiro y este dinero lo usaré para otra cosa ahorita y vuelvo y lo guardo y permíteme respiro que yo voy para el futuro voy para la luna ustedes saben que yo voy para la luna voy para Marte no sé ahorita ya hay viajes para la luna para Marte y quiero vivir para ir a Marte que emoción ay entonces mira todo el dinero que me ahorré uno dos tres cuatro cinco seis ah no este es de dos dólares oh my god todo eso se ahorró y usted como hace marimelda y usted porque viaja tanto y usted como eso para salir a vacaciones ay no a mí no me queda un peso y usted como hace para tener tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer ay pues yo no a mí no me queda tiempo ay no pero entonces usted es que tiene mucha plata no yo no es que no tenga mucha plata lo que pasa es que yo prefiero unas vacaciones de cinco días que haberme gastado este dinero en gratificaciones inmediatas y hay la diferencia entre una mujer educada y otra no educada la educada va a un sitio llega a un buen hotel un VIP viaja en un en un en un en un buen carro tiene dinero y puede darse el gusto pero eso se llama prefiero dos ahorita más tardecito que uno porque yo tengo eres mi tropiezo porque no tienes la mirada porque no tienes la mira en las cosas de Dios es que no tienes la mira en las cosas de Dios tienen la mira en la gratificación inmediata y eso no funciona no aplica es una manera de entenderlo y el cerebro no puede operar o opera uno o opera el otro y con esto te dejo así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa vivan por el espíritu el espíritu de viajar el espíritu de progresar el espíritu de ser exitosas el espíritu de tener el dinero de tener comodidad de tener lujo de tener el dinero si es muy rico yo si lo amo a mi si me gusta yo no estoy diciendo que no porque con el dinero nos vamos a pasear con el dinero compramos cosas con el dinero le damos mejor bienestar a la familia con el dinero podemos hacer muchas cosas y yo prefiero ahorrarlo para hacer una tener un viaje que gastármelo aquí entonces no quiero seguir ese deseo de la carne comer no 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 mejor quiero otras cosas que están en el futuro y ahí inmediatamente activo la visualización cuántica activo la otra parte de la mente que es el neocortés que es el cerebro racional que es con el que piensas con el que sueñas con el que imaginas con el que visualizas con el que viajas al futuro y por eso hay hombres que están textualmente creando cohetes para ir a Marte y para ir a la luna porque creen en el futuro y creen que en el futuro va a haber viajes interestelares un viaje para Marte que le parece Ada si nos vamos para Marte las escritoras en Marte va Ada como te parece las escritoras en Marte la María Inelda Cardona fue una de las primeras escritoras que llegó a Marte uy me encanta Viviana mexicana pisando tierra en Marte que bacano no a mi me gusta bueno entonces el neocortes es el cerebro racional y ese es con el que piensas está comprobado científicamente por todos estos neurocientíficos que han estudiado que opera uno opera el otro no operan los dos a la vez por eso es que si yo respiro el reptiliano se queda quieto si yo pienso el otro se queda quieto porque el otro es instinto y el otro es piensa y opera o uno o el otro si yo escucho música mi cerebro se activa y el otro se apaga siempre o opera uno y opera el otro y miren la belleza que me encontré muchachas esto es esto es para mi es una revelación para mi esto es como así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa es decir la gratificación inmediata porque esta desea lo que es contrario al espíritu si ven ay que hermosura que belleza yo no entiendo como hay gente que dice que la biblia la escribió un hombre cualquiera y que y que eso no que hay nada para aprender o sea respeto con todo el respeto que se merece pero es que no lo entiendo porque es que mira lo que se dice aquí así les digo vivan por el espíritu y no siga y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o sea si en términos neurocientíficos no sigan la gratificación inmediata porque esta desea lo que es contrario al espíritu el espíritu desea el futuro desea la evolución desea lo que está más adelante desea la evolución desea ay no sé es como otra cosa y el espíritu es el área cuando yo y respiro activo el área frontal el neocortés y deseo lo contrario los los es el espíritu y la carne se oponen entre sí eso lo dice eso no lo digo yo no eso yo no lo dije en un momentico que yo no lo estoy diciendo lo voy a decir porque yo sé que yo sé que Viviana quiere saber dónde dice eso sí o no Viviana Viviana te voy a decir dónde dice y lo voy a escribir aquí Gálatas 5 16 17 ahí lo dice Viviana porque yo sé que Viviana me pregunta Marimelda y usted dónde lo lee Marimelda y está en la versión N en la N N versión N B creo que es la versión Viviana porque cada versión dice frases diferentes deme un segundito Vivi que ya se la voy a poner acá porque yo te conozco Vivi yo sé Vivi que me vas a preguntar nueva versión internacional aquí la tienes te la pongo acá yo te conozco me vas a decir Marimelda y usted dónde acuesta ahí se los dejé ahí se los dejé así que les digo vivan vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa vivan respiren profundo vivan por el espíritu y no seguirán la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contraria a ella el cerebro opera solamente en una en una posición o es reptiliano y opera el inconsciente o es el consciente y la conciencia la que operan no operan los dos no pueden operar los dos está comprobado científicamente por medio de escáneres se apaga esta y se prende esta no operan los dos y el espíritu desea lo que es contraria a ella no operan los dos compartimentos del cerebro a la vez ay Dios mío como te lo digo es que lo tengo que me lo estoy diciendo a mí misma para que yo pueda entender que esto no es una marranada que esto es muy interesante entonces aprendo a tener discernimiento desea lo contrario a ella los dos se oponen entre sí nuestro cerebro está opuesto entre sí o es uno o es otro cual quiere este quien manda manda el espíritu o manda el de la carne el instintivo lo necesitamos sí para sobrevivir lo necesitamos sí para sobrevivir y por eso también estamos aquí pero realmente cuando yo no estoy en estado de sobrevivencia yo no necesito esa área y ahí es donde viene la disciplina y ahí es donde viene el autocontrol los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran qué pena aquí la que manda soy yo excuse me enseñarle al cerebro quién manda quién manda aquí Viviana o la niña pataletudita que tiene dentro de ella no mi amor aquí la que manda es Viviana bueno mujer hermosa la dejo chao que esté muy bien chao gracias que estés muy bien qué gusto tenerte acá chao chao ¡Gracias!